A cualquier emergencia, también por ejemplo a emergencias, cualquier tipo de patología, infarto, etc. Tener una rápida, rápida intervención es muy importante. Tres Cantos ha ido dando pasitos en esa línea y ha sido pionera en muchos aspectos para convertirse finalmente en una ciudad cardiosaludable y va a seguir haciéndolo. Sí, efectivamente. Creo que incidir en la prevención, incidir en la información, incidir en todo lo que tiene que ver con la protección de la salud es importante en todas partes y para nosotros como ayuntamiento lo es con nuestros vecinos. En esa línea Tres Cantos cuenta ya con una red de 17 desfibriladores que se van a seguir ampliando tanto a corto como a largo plazo a fin de que todas las instalaciones municipales puedan contar con un equipo. Tres Cantos, como decías, es pionero en este aspecto. Podemos decir que somos pioneros contando con cuatro coches patrulla que ya cuentan con un desfibrilador portátil, lo que reduce en una gran cantidad de minutos que al final en estas emergencias es lo más importante, el tiempo de respuesta. Bueno, pues como decimos, es pionera y va a seguir siéndolo, se va a presentar, ese programa también de formación porque está muy bien tener los mecanismos, tener el material necesario, pero que todos tengamos en mente cómo utilizarlos es vital y nunca mejor dicho. Efectivamente, es importantísimo contar con los equipos, pero también es importantísimo que cualquier persona que pueda andar por la calle ante una emergencia pueda saber actuar. Y en esa línea es en la que vamos a trabajar con este proyecto, que como bien dices se va a presentar en poco tiempo, o sea que es casi casi una primicia. No, no casi casi, una primicia. Es una primicia. Lo que va a tratar es un poco de informar y formar a vecinos, asociaciones, clubes deportivos, al propio personal municipal que está más en contacto con estos equipos a diario, a fin de que todo el municipio sea consciente y sepa cómo utilizarlos ante cualquier posible emergencia. Bueno, pues estaremos atentos en cuanto se presente esa campaña, que se espera que en este mes de septiembre arranque. Lo contaremos a nuestros oyentes para que se beneficien, para que todo el mundo tengamos unas nociones básicas de cómo actuar en una emergencia a través de la formación que va a hacer la Concejalía de Salud Pública de Tres Cantos. Más cerquita, este próximo sábado, los amantes.